Pues bueno, entonces vamos a continuar con lista ligada circular, ¿sale? Lista ligada circular es parecida a la anterior, es una lista ligada en el cual tiene la característica fundamental de que el sucesor del último elemento es el primero. En este caso ya no hay ningún nodo que tenga una referencia nula, en cuanto al campo del nodo siguiente, todos los nodos tienen un siguiente y el siguiente del último, pues se trata del primero. En este caso ya no tenemos o ya no suele aparecer una referencia de tail al último, porque al final de cuentas todos están en un círculo, ¿sale? Esta representación permite pensar y tratar a los nodos como si estuvieran en un círculo. Lo que sí es importante es tener al primer nodo. Siempre debemos identificar quién es el primero y a partir de ahí será nuestro punto de entrada de la lista. Para recorrer una lista ligada circular, para recorrer una lista ligada circular, hay dos maneras. La primera es con una referencia de temp y a través de esa referencia de temp poder avanzar todo lo que sea necesario en esa lista, ¿sale? Entonces todos los nodos tienen un sucesor y el sucesor del último es el primero de la lista y repito, no hay ninguno con una referencia nula, ¿sale? Ahora, ¿cómo se...? Bueno, un ejemplo de una situación de una lista de aplicación de una lista ligada circular es cuando varios procesos están utilizando un mismo recurso durante una cierta cantidad de tiempo y se requiere asegurar que cada proceso tenga una parte justa del recurso. Entonces piensen que en lugar de asignar un temp que se va moviendo a través de los nodos, más bien los nodos llegan a un lugar, se les asigna un tiempo de procesador y después se tienen que volver a formar y tienen que estar dando vueltas a lo largo del procedimiento o de la ejecución de esos procesos. El otro ejemplo que seguramente ya todos pensaron es el de la cola doble. Para implementar una cola doble, pues es muy sencillo hacerlo con una lista ligada circular, con una cola circular doble, ¿sale? Entonces esas serían sus principales aplicaciones. Ahora, respecto a sus operaciones, ¿cómo añadimos al principio o al final de una lista circular? Tenemos nuestra lista en la cual el sucesor del último es el primero y el primero siempre se asocia con la referencia G. Ahora, en realidad es en términos de código prácticamente igual añadir al final que añadir al principio. Pero ahora en términos lógicos, ¿qué implica añadir al final o qué implica añadir al principio? Bueno, pues añadir al final tenemos un nuevo nodo que se va a colocar después de los que ya se encuentran y antes del nodo HEAD o del primero. Eso sería agregar al final. Ahora, para agregar al inicio, para añadir al inicio, tendríamos que agregar un nuevo HEAD. O sea, el nuevo nodo que va a llegar va a ser el nuevo primer nodo porque lo estamos añadiendo al principio, ¿sale? Entonces, espero que esté clara la diferencia entre añadir al final y entre añadir al principio. Pero en cualquier caso, en cualquiera de las dos inserciones que se realicen, pues tenemos esa lógica de que el sucesor del último tiene que ser el primero. ¿Sale? Bueno, otra cosa importante acerca de las listas circulares es que estas listas son más comunes en cualquier aplicación. Como por ejemplo, cuando están jugando videojuegos y están eligiendo un equipo en el FIFA, están buscando sobre la lista de equipos y después del último, si le vuelves a dar a la derecha, te vuelve a aparecer el primero. Entonces, ahí estás recorriendo de manera circular. O igual cuando estás matando soldados y eliges armas, cuando vas recorriendo tus armas, después de la última está la primera. Igual, muchas veces también en las listas de canciones, después de la última, si pones reproducción circular, pues después de la última va a seguir la primera. ¿Sale? Porque se trata de este esquema. Bueno, ahora, ¿cómo agrego entonces un nodo al final de una lista ligada a circular? Pues lo primero, como siempre, es declarar el temp, que nos va a ayudar a recorrer nuestra lista. Temp es igual a head. Y con eso, en ese momento, ya tengo una referencia hacia este nodo, que se llama temp. ¿Están de acuerdo? Con esta igualdad. Perdón por la letra fea. ¿Sale? Después, tenemos que avanzar nuestro nodo temporal. ¿Cómo le hago para avanzar nuestro nodo temporal? O más bien, ¿hasta dónde tiene que avanzar nuestro nodo temporal? Tiene que avanzar hasta el último nodo. ¿Y cuál es el último nodo? El que está antes del head. Por lo tanto, mientras temp.next sea diferente de head. Es decir, si estoy en el segundo, temp.next es diferente de head. Por lo tanto, avanzo. Si estoy en este, temp.next es diferente de head. Y si la lista tuviera n nodos, mientras esté en todos los nodos intermedios, temp.next es diferente de head. Pero, ¿qué pasa cuando llego aquí? Temp.next es igual a head. El siguiente de este es igual a head. Por lo tanto, esto ya no se debe ejecutar y mi referencia de temp se queda posicionada en el último nodo. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi referencia de temp se queda posicionada en el último nodo. ¿Sale? Ahí se queda temp. Y, por lo tanto, aquí también se queda temp. ¿Sale? Ahora, ¿cómo agrego el nuevo nodo? Pues, declaro el nodo y le pongo en este caso nuevo. No olviden, siempre que agreguen nodos nuevos, darles un valor. Además, para no dejar, nodonuevo.info igual a 20. Ahora, ¿quién va a ser el siguiente de mi nodo nuevo? El siguiente de mi nodo nuevo, pues lo más fácil, pues va a ser head. ¿Están de acuerdo? Nodonuevo.next igual a head. O, lo que es lo mismo, nodonuevo igual a temp.next. Y, de esta manera, lo primero que hago es agregar la referencia del nodo nuevo hacia el primero de la lista. Siempre debo hacer esa operación primero, porque si primero pusiera temp.next igual a nuevo, pues entonces ahí tendría problemas. ¿Sale? Ahora, temp.next, lo que estoy haciendo es actualizar esta referencia, que en lugar de que ahora apunte a head, ahora temp.next va a apuntar hacia mi nuevo nodo. ¿Sale? Y con eso agregaría un nodo al final de una lista ligada circular. Ahora, la magia de la repetición. ¿Qué pasa si quiero que el nuevo nodo... ¿Están de acuerdo que temp? No lo quité, sigo reconociendo a este nodo como temp. ¿Qué pasa si quiero agregar al principio? Si quiero agregar al principio, significa que el nuevo nodo se va a llamar head. Por lo tanto, para el código, para añadir al principio es todo igual y solamente agregamos head igual a temp.next. ¿Están de acuerdo que temp.next es head? La diferencia entre agregar en una lista ligada circular al final o al inicio, es que al agregar al inicio, tengo que actualizar al nuevo head. Y el nuevo head es el nuevo nodo que acabo de crear. ¿Sale? Entonces sería head igual a temp.next o head igual a nuevo. Y con eso, con esa instrucción de más, ya estoy agregando al principio de una lista circular. ¿Sale? ¿Dudas? Ok. Bueno, pues vamos a avanzar. Lo siguiente es ver la lista ligada doble. ¿Qué es una lista ligada doble? Bueno, aquí va a cambiar un poco la forma en la que entendemos, porque ahora es una lista en la que cada nodo tiene doble referencia. Una hacia el nodo siguiente y una hacia el nodo anterior. O sea que de alguna manera tenemos que redefinir la estructura nodo. Lo más importante es que en este tipo de lista sí es posible desplazarse hacia atrás. ¿Sale? ¿Cómo redefinimos al nodo? Bueno, pues el nodo se queda con el info, que es el valor que va a tener. Acuérdense que puede ser entero, flotante o de cualquier tipo de dato. También la referencia del siguiente se queda. Esa ya la teníamos en la lista normal o en el nodo normal. Y ahora vamos a agregar una segunda referencia hacia un nodo previo, que es el anterior. ¿Sale? Entonces nuestro nodo ahora se contiene a sí mismo dos veces. Una para expresar una referencia del nodo siguiente y otra para expresar una referencia del nodo anterior. ¿Cómo se ven estos nodos? ¿O cómo se ve una lista ligada doble? Se ve de esta manera. Ahora, para que no nos hagamos bolas, siempre en la representación gráfica de este tipo de nodos, la parte de hasta arriba corresponde al info. La segunda, el segundo, digamos la segunda división, siempre va a corresponder al nodo siguiente. Y la tercera división, o el tercer módulo, corresponde al nodo anterior. ¿Sale? Es muy importante entender que en una lista ligada doble, el siguiente del último es nulo. El punto next del último es nulo. Y también el punto prep del primero también es nulo. ¿Sale? Acuérdense, la primer cajita, la de arriba, es la información. La segunda cajita siempre es el siguiente. Y la tercera cajita es el anterior. Obviamente el primer nodo no tiene ningún anterior. Y obviamente el último nodo no tiene ningún siguiente. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hago para agregar al final? Bueno, pues lo primero, aquí vamos a volver a escribir las instrucciones de acuerdo hacia los incisos que aparecen en este dibujo. En el inciso A, lo primero que habría que hacer es crear el nuevo nodo. ¿Sale? Nodo. Ahora vamos a ponerle una D, de que es un nodo doble. Nodo. Ahora vamos a ponerle último. ¿Sale? Eso haría en el inciso A. Únicamente la creación, la declaración para la creación del nuevo nodo. ¿Qué hago en el inciso B? En el inciso B le estoy dando un valor. Entonces, último punto info es igual a 10. Le están dando el valor de 10. ¿Qué hago en el inciso C? Porque en el inciso C estoy expresando que el siguiente, la referencia del siguiente del nodo que estoy creando es nula. ¿Sale? Por lo tanto, en el inciso C, último punto next, que aquí fue donde me había equivocado en el video anterior, es igual a nul. ¿Sale? Acuérdense que en un lenguaje como C, donde no existe el nul, pueden poner un C. En fin. Eso hago en el inciso C. Mientras te estoy creando el nodo nuevo, pues la lista, los demás nodos de la lista ligada, pues siguen ahí esperando, no se mueven, no pasa nada con ellos. ¿Sale? Ahora digo que la referencia del anterior en el inciso D de mi nuevo nodo es el tail. ¿Sale? Por lo tanto, en el inciso D, último punto prep es igual a tail. Y con eso, apunto de aquí para acá. Ahora, ¿qué hago en el inciso E? En el inciso E, actualizo la referencia de tail, o sea, que el último nodo de la lista, ya no es el nodo que tiene el 8, sino ahora es este nuevo. Y el nuevo, pues yo lo conozco porque yo lo fui creando, yo le fui agregando cosas, y yo tengo clara cuál es la referencia. La referencia, pues es su nombre y se llama último. Por lo tanto, en el caso del inciso E, acuérdense que lo que actualizo va del lado izquierdo, y en este caso estoy actualizando la referencia completa, tail es igual a último. Habíamos dicho que si lo que está antes del igual es un punto next, estoy actualizando una referencia. Si lo que está antes del igual es un info, estoy actualizando un valor. Y si lo que está antes del igual es un nombre de nodo completo, entonces estoy actualizando la referencia completa. Es lo mismo que hacíamos cuando ponemos temp igual a head, pues estoy actualizando la referencia completa. Ahora, ¿qué faltaría en el inciso F? Pues únicamente falta la referencia del nodo anterior a tail. Digo que su punto next ya no es nulo, sino que ahora va a apuntar hacia acá. Ahora, entonces, a ver, 10 segundos para que ustedes en su cuaderno escriban cómo quedaría esta instrucción del inciso F. Me voy a dejar pasar 10 segundos para que escriban en su cuaderno cómo quedaría la instrucción del inciso F. Ya pasaron 10 segundos. Espero que todos hayan escrito tail.prep.next igual tail. Oiga maestro, no, no está, está mal. ¿Seguros? Vamos a revisar. Recuerden que justo lo último que esté antes del igual es lo que vamos a modificar. Y todo lo que esté antes es la manera de direccionar o de llegar al nodo que yo quiero, que yo quiero llegar. La manera de llegar al 8 es a través de este, o podría ser a través de head, pero si pensamos que la lista tuviera 100 nodos, sería poco conveniente llegar desde head. ¿Sale? Entonces, ¿a quién quiero actualizar? Quiero actualizar a una referencia. ¿Sale? Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Quiero que en lugar de que sea nula, apunte para acá. Quiero actualizar una referencia. Ahora, ¿cuál es el nodo que tiene la referencia que quiero actualizar? Pues es este. ¿Y cómo identifico este nodo? Lo identifico como el anterior de tail. ¿Sale? Entonces, con tail.prep, con tail.prep, me posiciono en esta caja. Y si pongo tail.prep.next, quiere decir que voy a modificar esto. Y que su nuevo valor va a ser tail. ¿Sale? Que el tail ahora es este de aquí. O bueno, siempre, en este caso, siempre, en esta instrucción, siempre fue este de aquí. Entonces, en lugar de que sea nulo, ahora apunta para acá. Por lo tanto, la instrucción F es correcta. ¿Sale? Y con estas A, B, C, D, E y F, seis instrucciones, estoy agregando un nuevo nodo al final de una lista ligada doble. Muy importante. Cuando hablamos de agregar nodos en listas ligadas dobles, deben de quedar, deben de tomar en cuenta cuatro cosas. El siguiente del nodo nuevo, el anterior del nodo nuevo, y actualizar las referencias de los que están alrededor de ese nodo. ¿Sale? Por eso son cuatro referencias. Son nodos dobles. Bueno. Preguntas, muchas, yo lo sé. Hay que volver a darle una revisada. Invéntense sus propios ejemplos. Vuelvan a revisar estos códigos hasta que quede claro. Ahora, ¿cómo le hago para eliminar un nodo al final de una lista ligada doble? ¿Se acuerdan que para eliminar un nodo al final de una lista simple, necesitaba avanzar hasta uno antes del que quiero eliminar o hasta uno antes del último? Porque no me podía regresar hacia atrás. Como aquí sí me puedo regresar hacia atrás, la eliminación es mucho más sencilla. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se elimina el último nodo? Pues bueno, en el inciso A en realidad solo es la presentación de la lista. No estoy haciendo ninguna modificación. En el inciso B, sí estoy haciendo una modificación. Estoy actualizando el valor de tail. Le estoy diciendo que ya no quiero que tail apunte a esta caja. Quiero que tail apunte a esta caja porque si elimino el último, pues el nuevo último va a ser el anterior. Por lo tanto, la instrucción del inciso B sería tail igual a tail.prep. ¿Están todos de acuerdo? Y después yo podría hacer esto. Después yo podría hacer esto para tener la referencia anterior. Pero, ¿qué más debo hacer? Pues simplemente debo de decir en el inciso C que tail.next es igual a nul. Y con esto, la referencia que se actualiza, que es esta, ahora apunta hacia nul. Y con eso deja de existir. Ya no hay manera de entrar a este nodo, a pesar de que existe esta referencia, ya no hay manera de entrar a este nodo. Ahora, ¿qué otra instrucción hubiera podido yo añadir para que esa eliminación no se hubiera quedado en el limbo? Puedo poner kill nodo kill igual a tail.next después hacer tail.next igual a nul y ya después que actualice esa referencia, tendría que poner kill igual a nul para que el nodo completo desaparezca. Porque si yo hago tail.next es igual a nul, eso no mata al nodo, eso simplemente actualiza la referencia. Pero si pongo kill igual a nul, entonces ahí sí se elimina por completo este nodo. En el equivalente de lenguaje C sería liberar la memoria. ¿Vale? Y bueno, entonces fue mucho más fácil eliminar en una lista ligada doble que en una lista ligada simple. Bueno, ¿qué sigue? Pues bueno, ahora sigue la última transformación de Freeset, la última transformación de Cell o ¿por qué no? La última transformación de Goku, Super Saiyajin nivel Dios. ¿Cuál es la última transformación de Goku? Pues la lista ligada circular doble. En la lista ligada circular doble, todos los nodos tienen dos referencias, no existe ninguna referencia nula, ya que el siguiente, el siguiente del último es el primero y el anterior del primero es el último. y acuérdense que siempre para identificar se utiliza la primera cajita para el valor, la segunda cajita para el siguiente y la tercera cajita para el anterior. Entonces, esta es una lista ligada circular doble que es la que más se implementa en todas las aplicaciones porque en todas las aplicaciones se puede avanzar hacia adelante cuando eligen sus armas o los equipos del FIFA, pueden avanzar hacia adelante, pueden avanzar hacia atrás, el anterior del primero es el último y el siguiente del último es el primero. Entonces, pues aquí cuando agreguen un nuevo nodo, pues hay que revisar nuevamente cuatro acciones, la referencia siguiente del nuevo nodo, la anterior del nuevo nodo y de las que se conectan a ese nuevo nodo. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí llegaríamos con las particularidades de las listas ligadas en sus diferentes sabores. gracias y seguimos en contacto. de las listas